¿Cómo me gustaría que sonase la banda sonora de vuestra vida? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que la vida tenga melodía! ¡Qué hermoso que la vida tenga ritmo, tenga tiempo, tenga armonía! ¿Una vida de dos? No sé, habéis contado con doscientos. ¡Qué difícil tener ritmo con doscientos! Pero estáis dispuestos que en vuestra vida en común, esa vida que queréis edificar sobre roca, queréis contar con un gran arquitecto, queréis contar con un gran director. ¡My God! Y lo queréis hacer porque sabéis que Él puede ayudaros a dar sentido a vuestra vida. Ya no queréis ser dos, queréis ser tres, pero siendo tres en uno. Queréis vivir la unidad, queréis vivir el amor que nace del corazón. Y queréis vivirlo de manera comprometida con el resto, no dando la espalda a nadie. Porque ese amor, cuando es comprometido y va de cara a los demás, especialmente con quien peor lo pasa, hace que ese amor crezca. Y queréis que Jesús sea vuestro testigo, que os ayude. Es fácil comprobar cómo los zapatos te aprietan y es fácil darse cuenta de que lo que tiene hoy es lo que viene. Es fácil venir y compartir la mesa. Pero hoy, mañana, estarás dispuesto a decir, sigo queriendo que se quieran. Y cuando les llamen y me llamen, estaré dispuesto a hacer que ese sí quiero que escuché en Oliverta crezca día a día. Si no es así, no te preocupes. Tenéis a alguien que no va a fallar. Y no soy yo. Maigo. Él sí que va a mantener el ritmo. Va a mantener los silencios, las pausas tan importantes en la música. Pero os va a hacer que bailéis. Que bailéis y que os riáis de las dificultades. Porque estáis bien acompañados. Y que sepáis afrontar los momentos difíciles con esperanza. Bien sabemos de lo que estamos hablando. Por eso estamos aquí. Por eso nos queremos reunir de los mejores. Y por eso queremos vivir fuera lo que aquí estamos celebrando. Ojalá hoy no sea el día más feliz de vuestra vida. Estéis siempre por llegar. Quizás no tan bien acompañados como hoy. Y sobre todo, sabiendo que el que quiere que construyáis vuestra vida sobre él. Roca firme está con nosotros. Y sobre todo, sabiendo que el que hacía. Estén siempre. Es muy bien. Bueno, vamos a enseñar la vida. Gracias por ver el video.